La Generalitat de Cataluña destituye al jefe de los Mossos d'Ascuadra, Josep Luis Trapero. El govern ha decidido cesar al máximo responsable de la Policía Autonómica por pérdida de confianza. El conseller de Interior ha nombrado al comisario Josep María Estela como su sustituto. Este lunes se celebraba una rueda de prensa en la que el nuevo jefe de la Policía catalana anunciaba este relevo. Las relaciones entre Trapero y el director general de la Policía, Pera Ferrer, han provocado este cambio y fuentes policiales apuntan a una pérdida de confianza en el mayor, que era muy respetado por sectores de la Judicatura y la Fiscalía, pese a estar procesado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Fue el gobierno de Mariano Rajoy el que decidió cesar a Trapero en 2017 por la aplicación del artículo 155, aunque tras ser exonerado por el tribunal, el entonces conseller de Interior, Miquel Samper, le devolvió su cargo en octubre de 2020. Un año después, el nuevo conseller de Esquerra Republicana decide que debe haber un relevo en la cúpula policial.